Música E' una mela di colore verde E' una mela di colore arancione E' un limone di colore giallo E' un bambino di colore... Come si chiama? Música Io non lo farei con anni di farfalla Que le quede volar un estreno E' un bambino di colore valla Formando un estupendo velo No, 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 la escoba de nos que te voy No, 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 la escoba de nos que amo, no Música E' un bambino di colore giallo di colore... El estrella es volar con el cielo Me voy volviendo con mi color de bala Formando un instrumento ¿Qué cosé, Maya? Una estrella ¿Di qué ama? Sí ¿Di qué colore? Lola Vene, Juaní, ¿qué cosé? Un gat Un gatino ¿Di qué colore? Riu Benísimo ¿Cómo se llama? ¿Barba? No Exacto ¿Qué cosé? Una mirada ¿Di qué colore? Con sí Barba Vene No, no, no La cobalena se hace hoy No, no, no La cobalena se hace hoy Y yo lo paré Con ánimo y su espalcana Que le esté lejos No, 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 no El cielo Es por convento Uní color de bala Formando un estupendo Lo pegué A mí me piacciono ¿Qué cosé, Mayó? Un ombro de baile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!